Es muy importante que en este caso se ha dado la república y el tiempo vengan a las regiones a tratar de llenar de razón a la comunidad para que efectivamente la paz se aclimate fundamentalmente en los territorios. La paz sea en los territorios como el conflicto sea en los territorios. Y a veces uno encuentra que hay una especie de distancia entre el centro y la periferia, sobre todo en materia de esta amalgama institucional que ha surgido del posconflicto, que a veces nos percibe bien aquí y que por lo tanto no garantiza una información debida para que efectivamente haya una relación propositiva, positiva entre la región y el centro para que el proceso de paz se consolide de manera efectiva y material. Nosotros entramos por conflicto mucho antes de la firma de los acuerdos de La Habana. Aquí las regiones más violentas fueron totalmente pacificadas. Aquí hace más de ocho años no hay grupos guerrilleros, no hay grupos paramilitares. Somos un departamento virtualmente libre de coca, un departamento virtualmente libre de minas antipersonas. No obstante aquí que hubo regiones que vivieron con mucha ferocidad el conflicto hace unos años. Hemos venido avanzando mucho en el tema de caracterización de las víctimas. Creo que somos uno de los departamentos más avanzados en esta materia. Y esa caracterización significa tener claro el número de víctimas, su ubicación geográfica, su condición de víctima con respecto a la violencia que se ha ejercido contra ellas. Y en el sentido creo que tenemos una cifra que no coincide del todo con Bogotá, pero que creo es muy cercana en la medida en que nosotros consideramos que las víctimas en Calderón fueron más de 98.000, 100.000 víctimas al máximo. Yo creo que la filosofía que inspira ese proyecto es la de que las víctimas siendo centro, como tienen que ser del posconflicto, lleguen al Congreso, ojalá legitimadas en su propia representación. Porque creo que a la medida en que se enfatice esa circunstancia de que las víctimas serían sus víctimas, se les está dando mayor legitimidad a esa iniciativa. Gracias.